... Empezamos en vivo comentando que el Congreso de la República acaba de reconocer en la Constitución peruana el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. Vamos a conversar un poco sobre ello, qué es lo que implica y cuáles son los alcances de Marielip, también de Hiperderecho, para un poco discutir esta problemática que de hecho es una modificación muy interesante que, bueno, no viene de lado con las constituciones latinoamericanas, pero vamos a conversar con ello. Hola María Liz, ¿cómo estás? Hola Dismar, ¿qué tal? Y bueno, gracias a la gente que se está uniendo, súper chévere, porque esto salió ahorita. ¿Se me escucha bien? Porque me escucho repetido ahorita, ¿sí? Sí, te escucho bien. Lo máximo. Bueno, como decía Dismar, de hecho fue como noticia reciente ahorita, lo que, acá lo tengo escrito, que se ha reconocido a Internet, el acceso a Internet como un derecho fundamental en la Constitución. Entonces, ahorita estamos con Dismar como representante legal de Hiperderecho, para que nos cuente un poquito qué significa esto. Sí, bueno, de hecho los proyectos de ley que se hicieron para reconocer al derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental datan de tiempo atrás, de varios años. Una propuesta que nos hizo Mauricio Müncher también hace mucho tiempo, entonces el predictamen, o sea, las últimas etapas para aprobar este proyecto comenzaron más o menos en noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, hubo también iniciativas por parte del congresista del reto de Belaunde, y más o menos la idea es que todas estas propuestas giraban en que reconocer en la Constitución el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué implica? El reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental implica que el Estado va a garantizar el acceso a Internet de todos y todas los peruanos en condiciones de igualdad, porque se genera una obligación en el Estado de proveer el acceso a Internet. Ahora, esto no necesariamente significa que te va a ser gratuito en todos los casos, lo que se hace en este sentido es reconocer que el Estado tiene que implementar infraestructura, el Estado tiene que promover también inversión en infraestructura para reconocer el derecho de acceso a Internet, y que esté en la Constitución eso ya sea un derecho exigible, por así decirlo, directamente. Cualquier afectación que se podría dar, situación posible de censura en Internet, sería una afectación a este derecho de acceso a Internet. Entonces, eso sería lo que en cierta medida implicaría el reconocer el derecho de acceso a Internet en términos generales. Y una pregunta, aquí, o sea, porque también hay mucha literatura sobre qué es el acceso a Internet per se, ¿no? Y tenemos hasta el momento alguna noción, y aquí cabe mencionar también que estamos hablando de esto como, no sé, con el pan recién salió del horno y asumo que en los siguientes días va a haber mucho más análisis en esto, pero ahorita, con lo que dices, o sea, suena súper bien, ¿no? Si de alguna manera la gente va a poder exigir que el Estado sí mejore su cableado, que llegue a todas las personas en el Perú, porque ahorita sabemos que, por ejemplo, en la región de la costa, sí podemos contar con buen Internet, en la sierra también, de alguna manera, pero en la selva sí es, por ejemplo, muy difícil de poder conectarse, ¿no? Pero sí también me pregunto, ¿qué se entiende por acceso realmente? Como el que yo haga un clic en un botón y sí tenga señal de Internet o hablamos de algo más. De hecho, esa es una discusión que se tiene también sobre, digamos, en Perú ya se pasó a la discusión previa que había, si es que el acceso a Internet es un derecho humano, es un derecho fundamental, ¿no? En muchos países del mundo existe esta discusión, hay quienes le dicen que no es un derecho como tal, porque el utilizar caballo en su momento era esencial, pero eso no significa que se tenía un derecho humano a tener un caballo, ¿no? Pero lo cierto es que la situación de pandemia ha manifestado que Internet permite el ejercicio de otros muchos derechos. Hoy en día, para trabajar necesitamos Internet, para ejercer nuestro derecho a la educación necesitamos Internet, incluso para quienes están en el ámbito legal para mitigar necesitamos Internet. Entonces, lo que se entiende que Internet permite el ejercicio de otros muchos derechos y se plantea como una necesidad fundamental que el Estado tiene que cubrir. Y justamente es en base a ello que se impone, se entendería de que esta obligación que tiene el Estado de permitir que las personas accedan a Internet es generar las condiciones de infraestructura, más que nada infraestructura, invertir en cableado, fomentar de que haya inversión en infraestructura y en caso no haya, por ejemplo, esta sería una gran diferencia. Si es que no tenemos el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, bueno, la infraestructura se va a desarrollar en tanto haya privados que estén interesados en ello y estos privados, pues, puedan sacar un rédito económico de esta inversión. Pero si reconocemos que el derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental, se genera la obligación de que si no hay privados que inviertan en ello, pues el Estado, en cierta manera, tendría que invertir para llevar Internet hacia zonas que de repente no son rentables para los privados, pero sí se reconoce el derecho a esta persona. Me imagino, en la Amazonía, generar infraestructura es cara en la Amazonía y de repente no les es rentable para los privados, pero como ya se tiene como un derecho fundamental, tiene el Estado la obligación de hacer los medios posibles para generar, ya sea facilitando concesiones o ya sea el mismo Estado, tal vez, invirtiendo directamente, podría ser. Entonces, por ahí es que se reconoce el derecho de acceso a Internet, de que las personas puedan acceder a, poder conectarse a la red, ya sea a través de infraestructura de cablados, incluso podría ser también otros mecanismos como podrían ser satélites o otras formas de acceso a través de Wi-Fi poniéndolos en las municipalidades, ¿no? Ok, entonces aquí por el momento entendemos que hay una gran concentración, un resaltar al tema de infraestructura. Entonces, vamos a darle acceso como uno de los roles principales del Estado en mejorar o crear la infraestructura necesaria para que a nivel nacional podamos acceder a Internet. Buenas. Bueno, aquí de hecho tengo otras preguntas y sí creo que hay que agradecer un montón también a Edgar y a Lucía que nos han ayudado así en hacer estas preguntas, como que hace cinco minutos. Y lo que estábamos pensando también para analizar es qué consecuencias podría tener que no se haya reconocido el acceso a Internet con las características de libre y abierto dentro de esto como un derecho. De hecho, la propuesta que había hecho el congresista de Belaunde era reconocer el derecho de acceso a un Internet libre y abierto. En la propuesta y bajo la lógica que se cree Internet es justamente que los protocolos que se generen Internet sean abiertos. Entonces, y es en base a ello de que este proyecto estaba avanzando para que Internet se entienda libre y abierto. No obstante, en lo que se pudo ver en los debates que se realizó en el Congreso, los congresistas no tenían más o menos en claro qué significaba libre y abierto. A grandes rasgos, libre y abierto ya es como suena. Internet libre y abierto implica que las personas tengan la facultad de navegar por Internet y utilizarla como mejor les conviene en el momento de su libertad, de que tanto las empresas, personas, editoriales, lo que sea, puedan postear en Internet de manera libre, abrir sus blogs, crear sus páginas web, y abierto en la medida de que Internet se pueda, las redes puedan interconectarse entre ellas. Por ejemplo, ¿cuál es el antinomio de Internet abierto o de Internet cerrado? ¿Cuál es ese? Por ejemplo, el que pasa en China, donde las redes son cerradas y no es propiamente Internet. Estamos frente casi como a Intranets, ¿no? Los protocolos son cerrados y no te permites interconectar entre redes, que eso es lo que es Internet. Conexión entre distintas redes. Y la esencia de Internet es que sea abierta, ¿no? Justamente para que las redes peruanas se puedan conectar con las redes de otros países del mundo y la información se pule de manera libre. Exacto. El Congreso no tenía muy en claro qué significaba que sea libre y abierto. De hecho, muchos congresistas cuando hablaban mencionaban de que este concepto era muy ambiguo, era muy amplio, y que podría prestarse a excesos y optaron para que se retire del proyecto de ley y el concepto libre y abierto. Internet libre y abierto es una garantía de que no haya censura en Internet y que las personas puedan usar Internet de manera libre, sin interferencias tanto del Estado y tampoco en principio de los privados, ¿no? El Congreso, no sé, no le parecían estos principios de apertura y de libertad en el uso de Internet y decidieron quitarlo. Incluso había un congresista que proponía poner específicamente que el derecho de acceso a Internet tiene las limitaciones de ley, con una visión más bien regulatoria y restrictiva de Internet, más que con una visión que permita utilizar Internet en toda su potencialidad, como me pregunto. Se reconoce el derecho de acceso a Internet, pero ¿de qué nos sirve un Internet cerrado? Un Internet donde solo podamos ver las páginas web o acceder a las redes que permite el gobierno. ¿De qué sirve ese derecho de acceso a Internet en realidad? ¿De qué sirve un derecho de acceso a Internet si no tenemos la libertad de nosotros postear la información que queramos, de que para abrir un blog necesitamos pedir una autorización del Estado o para abrir una página web tengamos que recurrir a la tramitología? O sea, eso nos garantiza verdaderamente el derecho de acceso a Internet y eso es lo que retiró el Congreso del proyecto de ley original, que de cierta manera nos podría generar cierta preocupación porque tengo el derecho de acceso a Internet, pero ¿qué implica ello? En regímenes autoritarios dicen, mira, la gente tiene derecho a acceso a Internet, pero el Internet que yo le permito, ¿no? Pero... Ok, y eso sí está demasiado preocupante, porque una cosa es como, sí que bueno que el Estado se encargue de la infraestructura, porque por diversos motivos no se ha hecho hasta el momento, pero si ya empezamos a hablar, como tú dices, que puede haber un tema de limitantes de qué puedo hacer en Internet desde cualquier lupa, entonces ya no estamos hablando del Internet como tal. Entonces, sí ya nos lleva a preocupaciones muy grandes, ¿no? Que de pronto sí es muy importante desde ahora hacer llegar como esta preocupación, pues a la gente que está tomando esas decisiones, porque también, bien decías al inicio que hay muchos lugares que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo si Internet puede ser considerado como un derecho, ¿no? Al acceso a Internet y que en muchos lugares, como hay muchas discusiones, y aquí creo que estas palabras de libre y abierto, pues se han sacado posiblemente por no todavía una comprensión total de qué significa esto, ¿no? Sí, totalmente. Y creería yo, bueno, espero equivocarme, pero parecía cierto, un poco sesgo, ojalá que no sé si me era autoritario en controlar Internet, ¿no? Internet crece, si lo comentemos hoy, porque es libre, porque es abierta, que está en la posibilidad de los usuarios de nosotros determinar qué contenidos queremos ver, de que si queremos subir cierto contenido, ¿no? Y ese es un contenido, un principio de Internet que deberíamos defenderlo y hubiera sido bueno que se reconozca en la Constitución. Ahora bien, es cierto que como reforma constitucional para que se apruebe este proyecto, se requiere que se haga votación en dos legislaturas. La primera legislatura fue esta, la segunda, las legislaturas son, digamos, los periodos de tiempo que trabaja en el Congreso, mayormente son dos al año. Es de marzo a julio, vacaciones, y de ahí de agosto a diciembre y las otras vacaciones. La legislatura en el que votaron fue esta, que termina en julio, y el próximo Congreso va a ser el próximo Congreso que va a volver a discutir esta norma y va a determinar si es que se incorpora en la Constitución. Entonces, sería ideal, en este caso, que el próximo Congreso que venga, revise la norma y pueda hacer estas modificaciones y pueda subsanar estas pequeñas falencias que, en realidad, no garantizarían un Internet como nosotros queremos, ¿no? Libre, abierto, neutral también. Entonces, se reconoció, pero aún falta una votación más que esta votación, más esta ratificación, por así decirlo, la va a ser el próximo Congreso. Ok, entonces estamos como un check falta el otro y en este asumo que vamos a poder tener chances como ciudadanos, como otras organizaciones, o sea, tenemos la chance de enviar cartas o decir, oye, piensa en esto, piensa en lo otro y de pronto sí sería muy bueno pensar en hacer cosas colectivas con la gente que nos puede estar escuchando o que también están preocupadas por el tema, ¿no? Sí, de hecho que sí, en este plazo de dos legislaturas justamente lo que se busca es que como la modificación de la Constitución una reforma es un tema, digamos, por así decirlo, muy importante, el plazo de dos legislaturas es para que pueda haber más debate público, para que la próxima legislatura haya una reconsideración y de hecho, desde acá, interderecho y también a quienes nos puedan estar viendo y les interesa el tema, empezar a ver un poco más y ver qué podemos hacer sobre ello, porque en realidad lo que queremos es un internet libre, abierto, neutral, no queremos un internet que pueda ser cerrado, entonces, eso sí es lo que nos toca. Y de hecho, la otra pregunta que tengo también es súper interesante y es este, ¿por qué se ha incluido el derecho de acceso a internet dentro del artículo sobre el derecho a la educación? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, justo hicimos nosotros un pequeño texto de interderecho comentando esa posibilidad, ¿no? El Congreso actual incluyó dentro el derecho a la educación porque entiende que el acceso a internet coadyuva a la educación, ¿no? Entonces, su contenido tendría que estar como que relacionado a la educación, pero consideramos que esa no es la técnica legislativa más apropiada. ¿Por qué? Porque te da a entender en cierta medida de que internet es importante en la medida que coadyuva a la educación, que sí, es importante, o sea, internet coadyuva a la educación, pero no es solo eso, ¿no? Es internet es trabajo, es libertad de expresión, internet es ocio, disfrute de tu tiempo libre, internet es libertad de información, es tantas otras cosas que encuadrarlo dentro de uno, dentro del precepto de la educación, en cierta manera limitaría sus alcances al momento, digamos, de tu, cuando, digamos, un juez constitucional o tengan que resolver, aplicar este derecho, se limitarían a interpretar en cierta manera donde está ubicado, ¿no? Que es el derecho a la educación. La otra propuesta era incluir dentro de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Pero el problema también era como que el internet no es solo tampoco libertad de expresión, internet mucho más, ¿sabes? Exacto. Entonces, entonces, la propuesta que creíamos en que el derecho que hubiera sido ideal era reconocerlo como un derecho autónomo, ¿no? Es decir, como un derecho aparte en la Constitución que no esté, pues, incluido dentro del local de educación y necesariamente lo que es libertad de expresión para facilitar, pues, su interpretación, su uso sistemático y ver, pues, que el derecho a internet es transversal a muchos otros derechos y muchos otros principios y no es solo educación o no es solo libertad de expresión. Y ese creo que también ha sido un pequeño fallo de técnica legislativa en cierta medida. Sí, es que a mí me queda pensando un montón que, o sea, sí son conceptos que no son fáciles como que de entender o que no están definidos al 100%, ¿no? Y esto se viene conversando desde hace muchos años, como por ejemplo, definir qué es el internet para de pronto con eso poder pensar en ciertas categorías, pero es que en verdad internet uno lo puede utilizar para un montón de cosas, ¿no? Como para estudiar efectivamente, para trabajar, para divertirte si quieres ver una película, para formar relaciones sexoafectivas, para temas de salud también. Entonces, es tan amplio que, claro, como tú dices, no meterlo acá o en libertad de expresión o en educación, de una manera que les queda chico. Sí, le termina quedando chico y ahí justamente el tema es de quién es los operadores, ¿no? Ya sean jueces, legisladores o quienes desarrollen estas disposiciones cómo van a interpretar, no solo lo van a suscribir a educación, ese ya es un pequeño problema. Y también otro problema que creemos que en cierta medida también tiene este proyecto que ha sido aprobado es que nos reconoce, sí, tenemos derecho de acceso a internet, pero ¿cuáles son sus contenidos? O sea, ¿qué implica el derecho de acceso a internet? Es algo que nos preguntamos al inicio y tampoco termina de quedar claro en la Constitución cuáles son los contenidos mínimos, por ejemplo. Algo que se ha podido tener en cuenta y es un principal problema para el internet libre en el mundo son los famosos apagones de internet, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, se están dando en el sudeste asiático, hace poco hubo un golpe de estado con la profesora que enseñaba el baile, entonces se están dando apagones de internet porque cuando hay protestas, conflicto social, lo que tienden a hacer los regímenes autoritarios es apagar internet, ya sea para todo el territorio o para un sector de territorio específico, ¿no? De hecho, incluso en un momento se habló que en su momento en las propuestas con el Merino había como que apagones, interferencias, no se aprobó del todo, pero no es loco pensar de que algún régimen autoritario en un momento de descontento social tenga la tentación de apagar internet para una determinada región, te miras de proteger, digamos, la seguridad nacional. Imaginemos en Perú un conflicto, un conflicto minero de los muchos que hay acá en Perú y que le está poniendo al gobierno, pues, contra la espada y la pared y este conflicto está escalando y al gobierno no le gusta y no sé, es que apagamos internet para esta región y no debe más internet. Ese tipo de acciones han debido de estar prescritas, creo yo, en la Constitución de manera taxativa, no hay supuestos que uno podría pensar que podrían ser razonables para que apague ese internet para una región en específico para todo un país, esa acción tendría que estar totalmente prescrita para justamente evitar estos estos vaivenes autoritarios que podrían tener ciertas personas y garantizar la libertad, la libertad de expresión, la libertad de información, porque nuevamente, los apagones de internet se dan cuando hay conflictos sociales, cuando hay protestas y eso es muy problemático. Eso debió haberse incluido en la Constitución, de que ningún gobierno tenga el poder de decir desenchufo internet de esta zona porque no me gusta. Eso es uno. Y otro tema también que debió considerarse es que internet, en el desarrollo de internet, no solo está el Estado, tampoco están solo las empresas de prestadoras de servicios de acceso a internet, ¿no? Claro, está en internet, en el desarrollo de internet, está la comunidad académica, está la comunidad técnica, estamos nosotros los ciudadanos, están las organizaciones de la sociedad civil, están, sí, están los estados, están las empresas también, también se encuentran organismos internacionales. Entonces, también debió garantizarse que cuando se vayan a discutir cosas en torno a internet, cómo se va a regular, si hay una propuesta, tal cosa, tal cosa, se garantice la participación pues de todos quienes estamos interesados en el desarrollo de internet, porque al fin y al cabo nos afecta, ¿no? Que mañana hay una restricción a internet, nos va a afectar a todos los que somos usuarios, entonces, hubiera sido ideal que se garantice en la constitución justamente ello, ¿no? La participación de todos los actores interesados en internet que estén ahí presentes cuando se discutan problemáticas de internet, pero tampoco se tuvo en cuenta ello. Entonces, creo que a todas es un texto perfectible que esperamos que en la siguiente legislatura se mejoren estos puntos. No, totalmente, creo que hay todavía mucho trabajo que hacer como para asegurarnos nuestro, o sea, el derecho, el derecho amplio, ¿no? De poder acceder a internet, de disfrutarlo también, porque estamos en este espacio con diferentes objetivos, internet, y como siempre comentamos, pero de hecho no es bueno ni malo, no tiene estas características, sino que es un espacio donde en verdad podemos explorar muchísimas cosas, podemos descubrir un montón de diversas oportunidades también que de alguna manera haya como huequitos legales que se puedan utilizar para limitarnos, para censurarnos, que también es como, no sería extraño pensar que no va a pasar, porque una viene pasando en otros países como ya mencionaste, y porque también incluso el Estado peruano ya ha encontrado otras maneras de censurar algunas páginas sin tener como el marco legal adecuado para hacerlo, sin avisarnos a las y los ciudadanos, entonces sí sería algo muy, creo que, lógico de preocuparnos y pensar qué podemos hacer. No sé si quieres agregar algo más, todavía tenemos como unos 10 minutitos, a mí ya se me acabaron las preguntas, entonces, si quieres agregar algo, Dismar. Sí, de hecho, de hecho, si alguien por ahí nos quiere escribir algo, estamos diciendo. Sí, hay preguntas también, sí, pueden hacernos llegar las preguntas y las podemos ir comentando, bueno, tampoco todo es malo en esta aprobación, tiene sus cosas buenas también, por ejemplo, se reconoce la formación en el uso de tecnología y todo ello, que va en contra de lo que es la alfabetización digital, fomentar la alfabetización digital, porque, ¿de qué me sirve a mí tener acceso a internet si no sé usar las herramientas? Entonces, creo que, al menos, este es una, sí se tuvo el timo, ¿no?, de entender dentro de que lo que implica el derecho a la educación y la formación educativa de los ciudadanos y las ciudadanas, el incorporar la alfabetización digital. Eso creo que sí es un buen punto que consideró el proyecto de ley y está muy bien, ¿no? Sí. Y creo que, de hecho, sí, María. Sobre ese punto me parece muy interesante porque justo en un informe que realizamos con data del 2017, en el 2019 que realizamos la investigación, que era lo más actualizado que encontramos, es que, por ejemplo, hablando de educación, había una pregunta como qué porcentaje de escuelas secundarias cuentan con internet en Perú. Y lo que se había reportado era que casi el ochenta y tanto por ciento de escuelas secundarias en zonas urbanas sí contaban con acceso a internet, pero que la mitad, casi el 41 por ciento más o menos de zonas rurales no contaba con internet. Entonces, ahí nada más vemos una gran disparidad de acceso y con eso de un millón de oportunidades, ¿no? Sí, de hecho que sí. Y es también una problemática que te voto de tocarse en la reforma, ¿no? El tema de la brecha digital, ¿no? La brecha digital se manifiesta de zonas urbanas a zonas rurales, hay brecha digital de género también, entonces, son problemáticas que, como mandatos constitucionales al Estado debieron incorporarse, ¿no? Acá creo que tenemos una pregunta de qué tanto puede... El amigo Farsante se conectó tarde, dice, entonces, está mandando la pregunta, te la leo para que tú ahí le respondas. Dice, ¿qué tanto puede cambiarse el texto en la votación de la segunda legislatura? Si el texto termina siendo muy distinto, ¿contaría la primera aprobación? Bueno, en principio los cambios que se pueden hacer no tendrían que desnaturalizar el texto. Entonces, en este sentido, creemos que considerar incorporar algunos principios y como Internet Libre y Abierto no desnaturalizarían el principio de la propuesta porque fue originalmente como se planteó, ¿no? El proyecto de ley como se planteó en un inicio reconocido Internet Libre como Internet Libre y Abierto, entonces, incorporar todo ello sin que desnaturalice totalmente la propuesta sí se podría hacer. Entonces, es un poco eso. Ok. Bueno, ok. No sé si quieres agregar algo, Dilma, creo que igual hemos hecho, has hecho un gran análisis como en poco tiempo, así que no sé si quieres agregar algo adicional. Bueno, sí, y son varias cosas que podríamos conversar, ¿no? Que el derecho de acceso a Internet implicaría otras cosas más que hubiera sido interesante que se reconozcan, ¿no? Como es el tema de la neutralidad de red, que es algo que se discute mucho y que, por ejemplo, en Perú le hemos visto amenazado ahora último hace un año y medio más o menos, que implica la neutralidad de red de que ni el Estado ni las empresas privadas te pueden decir qué contenido miras en Internet, o sea, no pueden bloquearte arbitrariamente el acceso a una página web, un aplicativo, sea lo que sea. Entonces, el problema es que no se reconoce el principio de la neutralidad de red, entonces, de manera constitucional se deja en cierto margen de maniobra para que tanto el poder político como las empresas de repente podrían bloquear el acceso a ciertas páginas web, a ciertos aplicativos que podrían resultar incómodos para ellos y que son necesarios justamente para resguardar lo que es la libertad de expresión. Entonces, ese sería un principio también que sería interesante discutir o tomar en cuenta. Y algo que mencionó por ejemplo el congresista dentro del debate del congresista Omar Chejade es que plantaría una ley de desarrollo, una ley de desarrollo constitucional de esta disposición que podría en cierta manera complementar estos vacíos que podemos identificar sobre el derecho de acceso a internet y que podrían servir justamente para reconocer estos principios que de repente no se reconocen a nivel constitucional, pero en una ley de desarrollo podrían implementarse y que eso sería sería bueno y sería desable porque tampoco es ideal que una constitución sea un código, no sea al pormenor todo, pero si hubiera sido bueno que ciertos contenidos mínimos se hayan establecido en este proyecto de reforma, pero bueno, creo que dentro de todo y al menos es mi parecer que al menos el reconocer el derecho de acceso a internet ya es un paso, porque es un compromiso del estado en permitir que todos y todas puedan acceder en condiciones de igualdad de internet y hoy en día la pandemia nos mostró de que quien no tiene acceso a internet no está en condiciones de igualdad de otras personas el niño o niña que está en zona rural no puede hacer su clase en el colegio virtual de la misma manera que podría hacerlo un niño en la ciudad que tiene todas las facilidades de conectarse a Zoom y todo ello ¿no? Sí entonces No, dale, dale, perdón Sí, entonces es importante resaltar ello justo la pandemia ha venido para mostrarnos de que la brecha digital si no se soluciona va a ampliar otras brechas existentes en el país que sean brechas económicas brechas sociales brechas de género entonces sí al menos creo que sí pretende solucionar esa necesidad pero le faltaron ciertas cositas para garantizarnos un buen internet creo yo Sí sí y pensaba como ya también o sea hemos analizado algunos criterios creo que igual ya para hablar mucho más de hecho esperamos seguir conversando de pronto con más con Edgar como representante del área legal también con Lucía abogada que también de hecho tiene otros contenidos que también darnos y pensaba también como en lo positivo como dices que de hecho yo asumo y espero que esta mirada que se le está dando a internet por parte del estado implique también que haya una mejor urgente capacitación por parte de los operadores en general del estado en entender a internet ¿no? en poder comprenderlo e ir más allá de que ah sí es como hago clic aquí y me conecté si no podamos también pensar que el acceso implica qué contenido hay ahí el estado qué contenido actualizable que responde a las necesidades de chicas chicos chiques niñas 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 estoy produciendo qué me falta entonces y también con esto que sí pues no hay cierto apoyo a más personas que puedan estar interesados en aportar sí totalmente totalmente al menos esperamos de que esta pequeña reforma que está teniendo el estado pues no sólo quede en eso quede en la muerte y que brinden las condiciones materiales de acceso sí y mira acá Jonathan tiene un comentario te lo leo y creo que con eso ya podemos ir cerrando Jonathan nos dice no creen que quizás antes de reafirmar la existencia del derecho a internet la tarea está en generar las garantías que la hagan efectiva porque creo que faltan las garantías y no los derechos bueno si la pregunta es sobre el tema de garantías desde el ámbito del derecho constitucional tal vez que va por ahí internet el derecho de acceso a internet entendiendo las garantías como aquellas instituciones que permiten ejercicios de los derechos y tal creería que más bien internet tiene sus propias garantías que permiten que internet funcione de manera libre abierta y como lo conocemos entonces estas garantías que permiten que uno ejerza el derecho de acceso a internet de manera completa en toda su dimensión justamente es que sea neutral que internet sea abierta que internet sea libre esas son las garantías que en sí misma permiten que internet pueda servirnos que no se reconozca el derecho de acceso a internet y no solo podamos acceder al contenido que nos permite el gobierno entonces creo que más bien internet abre otros el derecho de acceso a internet debería abrir otros set de garantías que permitan un acceso un uso un acceso y un ejercicio del derecho de manera adecuada y si estamos hablando de no sé si tenemos en cuenta infraestructura por ejemplo que es necesario nuevamente con el derecho de acceso a internet como en cierta medida como un derecho prestacional que se entiende que esto no implica digamos reconocer el derecho de acceso a internet no implica que mañana voy a iniciar un juicio al estado y le voy a decir conecta mi internet eso no implica lo que implica es que el estado genere la obligación para que el estado haga sus esfuerzos máximos para poder conectar tu internet es como el derecho al agua las personas tenemos derecho al agua totalmente el derecho al agua reconocido en la constitución pero eso no significa que mañana voy a hacer un juicio de decir el estado pone agua el estado va a decir mira tenemos este plan de desarrollo y te vamos a cancelar el agua de esta manera que vamos a organizar la zona y va a llegar de la misma manera va a pasar con el derecho de acceso a internet y menos en este aspecto no voy a hacer un juicio para que me conecten a internet pero si me entiende que el estado garantizar de que está por ejemplo está promoviendo la inversión en infraestructura para que me pueda conectar a internet y si es que la cobertura que no me está llegando el estado tendría que dar razones suficientes o razonables para decirme por qué es que hoy en día no tengo internet en mi casa tendría que decir que la infraestructura también alcanza o que se yo entonces va por ahí también la cuestión sí buenísimo eso es algo muy importante porque si pensaba como a ver el ejemplo de agua hay mucha gente en Perú que no tiene acceso a agua potable y que eso no es un derecho de ayer sino de mucho tiempo no sé cuánto pero sí mucho tiempo entonces y es algo necesario para vivir ¿no? entonces sí me parece bueno es el punto que has hecho porque sí me parece también necesario que el estado pueda socializar esa información no comunicarlo como ok el plan de pronto de infraestructura va a ser esto ¿no? el objetivo por no sé cinco años va a ser estos dos porque también tenemos que entender que internet es todo un mundo que implica muchas cositas y que de hecho lo vamos descubriendo ahorita conforme lo usamos no internet como creación no está ya cerrado ¿no? es algo que todavía estamos aprendiéndolo y bueno con esto no sé si quieres decir algo de cierre me da miedo que nos vaya a cerrar instagram esto así como si bueno no gracias Mavi por estar aquí gracias también a quienes nos están observando en este live de hecho programaremos algunos en algunos siguientes días para seguir tratando estos temas para responder algunas dudas que se tengan también esténse atentos al blog hiperderecho que vamos a también subir nuestras notas nuestros comentarios sobre ello y nada en resumidas cuentas creo que es un paso un mediano paso bien dado hay cositas por mejorar pero también si era algo que se tenía que hacer y es necesario la pandemia nos mostró que esto es necesario y nada sería eso creo que tenemos una pregunta más antes de cerrar creo no es Edgar que nos está recomendando ver este reportaje que es aprendieron en casa que de hecho hemos estado compartiendo en nuestras redes y lo vamos a hacer ahora le hizo una chica que incluso participó en un taller sobre brecho digital de género que editamos así que el documental es muy potente y nos lleva a cuestionar más cosas así que nada gracias Dilma gracias también a Edgar Lucía el Pollo Farsante Lore y demás gente que han estado por acá y nos han escuchado vamos a seguir haciendo esto porque en verdad es algo picante y algo que acaba de pasar entonces creo que nos puede llevar a reflexionar más y nada así que ya por ahí nos estamos viendo gracias a todas a todos chao muchas gracias a todos chao